Bueno mi gente, ahora presten atención Prepárense a disfrutar lo mejor de la música de los recuerdos DJ, negro productor Colocando los mejores merengues Chicas, vean Ahora vamos a lanzarla al aire para que la disfrute todo el público Háganle una jera a Juana A Juana Háganle una rueda a Juana, porque ella empezó a bailar Y esa pobreña cubana, es pasar a esta ciudad Bájale un estrellazo que la pura es abrazora Digo yo y me muevo porque yo estoy en de la casa Pobre que bailando yo estoy en la donde quiera Como en esta clase con quien me muevo la cadera Bájale como guana la cubana Bájale como guana la cubana Bájale como guana la cubana Un paso para adelante y un paso para atrás para condenar Bájale como guana la cubana Para seguir la red no te tienes que mover y cualquier yo Bájale como guana la cubana 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 Súbeme la pista Bájale como guana la cubana 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 la Piénsalo, acariciarme, dime qué haces, él es tu buen marido, yo tu amiga confiable Yo no soy una loba, no, yo no voy a comérmelo Yo no voy a deshilar sus carnes, se manda de los huesos Yo no soy una loba, no, yo no voy a robartelo Yo no voy a deshilar sus carnes, se manda de los huesos Hoy no suena el reloj, gracias por ese favor Peño mi cabello aunque no lo crean, veo en el espejo que no soy tan fea Voy a la cocina y abro la heladera, se acabó la leche, tomo lo que sea Y abro la ventana y dejo que me toque el sol ¡Qué alegría! Otro día viva, en la radio una voz me canta Y lo despierto a él, muy buenos días amor Despierta dormilón, estoy infiel con el sol Vengo un cigarrillo aunque yo no deba, él me grita deja yo lo invito a prueba Es como un chiquillo, sé cuál es tu idea Ya no me deshisto que haga lo que quiera Y después de todo, todo lo que quiero ser Las pequeñas cosas que el río Esas pequeñas cosas que el río Esas pequeñas cosas que el río Son las que nos hacen río Que bien Y una buena que me quita tu vida Me suena encima como me toca el sol Recuerdan este tema Con las palmas DJ Negro productor A ti te estoy vigilando desde hace un tiempo fatal Y vengo, y vengo yo sospechando De que usted me está engañando Con la muchacha morena De la esquina, de la esquina Que a mí nadie me lo ha dicho Tus ojos han sido los mismos que a ti te han tirado al agua Y ahora te ves descubierto Y se te olvidó nadar Y ahora te ves descubierto Y se te olvidó nadar Te da una vuelta al pasado Para que sientas Tapia, Piñau, Piñau Piñau, Piñau, Piñau Tapia, Piñau, Piñau Tapia, Piñau Aquí en el estadio En el malecón, porque yo te vi En el ascensor, allí en el estadio En el malecón, porque yo te vi En el ascensor, y dentro del carro Te diste un clavel, estaba escondida papá Y te pude ver, dentro del carro Te diste un clavel, estaba escondida papá Y te pude ver Negro productor, dando lo mejor para lo mejor Por no llevar mi piedra, mami, yo perdí mi libertad Me he casado con el hombre más celoso de la ciudad Celoso, 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 celoso Él no quiere que vaya a misa Él no quiere que vea un padre Me ha prohibido ver al compadre Y que ve con alguien Celoso, celoso, celoso Él no quiere que use mini Ni en la playa que use mini Las novelas no las puedo ver Yo oí canciones de montanera Celoso, celoso, celoso Cuantas cosas lindas él me dijo Yo las creí Y me enviaron flores y dulcitos de abonjolí Y caí en su mundo y allí me sentí feliz Pero un día me llevó a la discoteca Y celoso me dio otras galletas Con la misma fuerza se las respondí Y salí corriente y por ahí me fui Y desde ese entonces me he quedado aquí DJ Negro productor Y el chévere se llame de Venezuela Las chicas ¡Vengan! ¡Epa! Cuando me aprietan bailando Yo me siento sofocas Cuando me aprietan bailando Yo me siento sofocas Pero si bailo con Pepe Con Pepe no siento na' Pero si bailo con Pepe Con Pepe no siento na' Y no es que Pepe no apriete Sino que sabe apretar Y no es que Pepe no apriete Sino que sabe apretar Nada, nada Con Pepe no siento nada Nada, nada, con Pepe no siento nada Nada, nadita, nadita de nada, con Pepe no siento nada Cuando me aprietan bailando, yo me siento sofocada Cuando me aprietan bailando, yo me siento sofocada Pero si bailo con Pepe, con Pepe no siento nada Pero si bailo con Pepe, con Pepe no siento nada ¡Ay! ¡Ay, Pepe! ¡Ay! ¡Ay, Pepe! ¡Ay, Pepe! ¡Ay, Pepe! ¡Pepe! ¡Pepe! ¡Uuuh! Y no es que Pepe no apriete, sino que sabe apretar Y no es que Pepe no apriete, sino que sabe apretar Nada, nada, con Pepe no siento nada, 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 con Pepe no siento nada ¡Abrí! ¡Cávara! ¡Dos! ¡Ono! ¡Cero! ¡Pepe! ¡Las chicas! ¡Vengan! ¡Si virado! ¡Si virado! ¡Si virado es mucho mejor! ¡Se avecina! ¡Bien, suave! ¡Sentimental! Oye, neguito, no contó lo que sucede ¡El negro no puede! ¡El negro no puede! Está pensando en dejar a las mujeres ¡El negro no puede! ¡No puede dormir! ¡Sus males no tiene fin ni con vitaminas! ¡El negro no puede ni de noche ni de día! ¡No entiende la situación ni lo que le pasa! ¡Todo el mundo duerme y él lo quiere despertar! ¡Dale al negro una pilita para que se tranquilice y así pueda dormir feliz! ¡Dale al negro una pilita para que se tranquilice y así pueda dormir! ¡Lo que pasa es que... ¡Negro! 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 ¡Loop!! ¡Negro! ¡Negro! El negro no puede ni de noche ni de día No atiende la situación y lo que les pasa Todo el mundo duerme y él lo quiere despertar Dale, el negro una filita para que se tranquilice Y así pueda dormir feliz Dale, el negro una filita para que se tranquilice Y así pueda dormir El negro, te traigo esta rompita para que no hay problema de tus sueños A que pueda dormir A que tú puedas dormir Escucha esto Jolín, 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 Jolín No me lleves mi hombre, te lo pido, Jolín Jolín, 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 Jolín Yo moriría si tú me lo llevas, Jolín Tú eres estrella como el sol, eres una caballeta Sé que puedes destruirme fácil, Jolín Jolín, 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 Jolín Jolín, 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 Jolín No me lleves mi hombre, te lo pido, Jolín Jolín, 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 Jolín Yo moriría si tú me lo llevas, Jolín Tú eres bella como el sol Eres una caballera Sé que puedes destruirme Paso un chowling Esos sueños vives tú Y no puedo yo Competir contigo en nada y nada Chowling ¡Eso está buenísimo! ¡Eso es! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! Mami, el negro está rabioso Quiere pelear conmigo Descísela a mi papá Mami, yo me acuesto tranquila Me arropo tu cabeza Y el negro me destaca Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? 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 Me cuesta en la cama A dormir en la cesta Y el negro también Agarra y se acuesta Y si me levanto Aunque no soy santa El negro también Coge y se levanta Yo siempre he tenido Yo siempre he tenido El sueño pesado Y no sé si el negro Conmigo ha jugado Ya venga papá Ya venga mi sueño Porque yo no sé Lo que quiere el negro Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? El negro está rabioso Quiere pelear conmigo Descrísela a mi papá Mami, yo me acuesto tranquila Me arropo tu cabeza Y el negro me destaca Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? 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 Con las palmas Me cuesta en la cama A dormir en la cesta Y el negro también Agarra y se acuesta Y si me levanto Aunque no soy santa El negro también Coge y se levanta Yo siempre he tenido El sueño pesado Y no sé si el negro Conmigo ha jugado Ya venga papá Ya venga mi sueño Porque yo no sé Lo que quiere el negro Te vuelvas de hecho ¿Y qué me importa Que vivas con otra Que te da dinero? Si ya terminamos Si ya no te quiero Amor comprado El que tú has buscado Lo hallarás conmigo Prefiero un bendito A volver contigo Tu amor por dinero Es amor malvado Y a ti te han comprado Besos callejero Y qué me importa Saber si tú tienes Una en cada esquina Si esas son mujeres De la mala vida Fijicero Negro productor Y qué me importa Que vivas con otra Que te da dinero Si ya terminamos Si ya terminamos Si ya no te quiero Amor comprado El que tú has buscado Lo hallarás conmigo Prefiero un bendito Prefiero un bendito Mujeres de la mala vida Uy, caramba Si supieras la falta Que me haces Lo dejarías Que me mate este dolor Vendrías conmigo Aunque pase lo que pase Y escribirías Lindas frases De este amor Tú has construido Lo más grande De mi vida Lo más difícil Y lo más elemental Has levantado Como un rock De mi alegría Mi estado físico Y mi vida espiritual En otras palabras Todo Pa' que lo sepas Música para coleccionar Me desvelo por la noche Imaginando Que te amo fuerte Que me llenas la existencia Ya me declaro Un estado de emergencia Ven a mi lado Que lo estoy necesitando Si supieras Que baño la almohada De sudores Y lágrimas amargas Fiebre De ti yo tengo fiebre Mi cuerpo tiene fiebre Fiebre de ti Fiebre de ti Fiebre de ti Yo tengo fiebre Mi cuerpo tiene fiebre Fiebre de ti Las chicas Las chicas Del canto Mi corazón Se llena de ilusión De que Mi corazón Tuvo inspiración Casarme contigo Vivir jugando contigo Y hacer pechuque Chuque 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 En el oído Mi corazón Se llena de ilusión De que Mi corazón Tuvo una inspiración Son, 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 son. Soñé que estaba contigo y tú jugabas conmigo, siéntote cosquillita y curucucu aquí en el oído. CJ, Negro Productor Cunde, 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 c Que la revisaré, que con más agua, ay que con más agua, que con más agua, ay que con más agua, que con más agua Cunde, 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 que me engrede, ay que me trabe, que me engrede, ay que me trabe Con que yo me tramitaré, con que yo me tramitaré Que con tu sed, ay que con tu sed Un becubé, un becubé, un becubero Un becubé, un becubé Un becubé, hay que mi mapa, hay que tú más vas Hay que de la tuesta, hay que de la tuesta Hay que sin camisa, hay que sin camisa Hay que sentir a mi casa Hay que sentir a mi casa Ay Dios mío Mi nombre es feo Yo siempre es feo Pero si lo quiero Porque tiene dinero Tiene un llante hermoso Que lo hace gracioso Se me olvida que es feo No veo feo Tiene sabor Para hacer el amor Rico Así Y no lo niego Por cariñoso No lo cambio por nada Sabroso Las chicas Del agán Me da papito Que eso no es malo Que yo te diga Para ti te paro Eso Feo Eva tiene problemas Feo Solo que es suerte Feo Y que tiene bien fea Feo Hasta recuerdo Feo Pero tiene suerte Feo Porque tiene billetes Feo Tiene billetes Muchos dicen que no es feo Como un extraterrestre Pero soy feliz Porque viajando Que llegue en su cohete Estúpido Has mirado por la borda Tantos sueños Tantas noches Tanto amor Tantos anhelos Que nos ha gozado Tanto y construyendo Estúpido Has tronchado Mi cariño En un momento Por correr Tras la ilusión Tras el deseo Tu placer Que al fin y al cabo Es pasaje Estúpido Estúpido Yo creí en ti Tú me has desgraudado Cuando te he visto caerte He perdonado He luchado por estar Siempre a tu lado Estúpido Niño No es en corazón No es en corazón y sentimiento Variable como una cometa al viento Incapaz de dar un paso Por amor No, ahora no Descobre orgullo Para que bajarme más Ahora ya no Es tarde Te juro que no vuelvo a verte nunca más No, ahora no Que tus palabras no me pueden convencer Ahora ya no Ahora ya no Te juro que no vuelvo a verte nunca más Estúpido Es tarde ya Es tarde ya Te juro que no vuelvo a verte nunca más No, ahora no Que tus palabras no me pueden convencer Ahora ya no Ahora ya no Ahora ya no Te juro que no vuelvo a verte nunca más Yo soy una divorciada Para que lo sepa usted Y estoy más solicitada Que el día en que me casé Me lleven las peticiones Para el cine y a cenar Pero nunca ningún hombre Me invita a desayunar Esos machacos de ahora Solo buscan la carnada No miran como señora A una mujer divorciada Yo soy una divorciada Para que lo sepa usted Y estoy más solicitada Que el día en que me casé La, 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 la 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 ¡Vale! ¡Las chicas! ¡Las chicas! ¡Las chicas! ¡Las chicas! ¡Qué bueno! ¡Qué estilo! ¡Buenísimo! La carne está en el garabato Pero no es por falta de gato En el garabato Pero no es por falta de gato El hombre con la soltera O la mujer divorciada En vez de una compañera Anda, anda buscando una esclava La carne está en el garabato Pero no es por falta de gato En el garabato Pero no es por falta de gato El que te ratea a una mujer Con una simple cotorra Que no la sabe querer Que se vaya pa' la forra La carne está en el garabato Pero no es por falta de gato En el garabato El noviazgo es bonito Bonito Que lindo Y el matrimonio también Pero después del reguito No se sabe quién es quién La carne está en el garabato Pero no es por falta de gato En el garabato Pero no es por falta de gato Hacemos un llamamiento Al machista bebé rombo Porque ha llegado el momento De poner la tapa al pomo La carne está en el garabato Pero no es por falta de gato En el garabato Pero no es por falta de gato ¡Qué bueno está el show! No busques negros Que yo me muera Como me dejas Pasando penas No busques negros Que yo me muera Como me dejas Pasando penas Debajo, debajo del higuerón Debajo, debajo del higuerón Debajo, debajo del higuerón Debajo del higuerón Donde siempre te esperaba Si me diste tu amor Yo también mi amor te daba Si me diste tu amor Yo también mi amor te daba Ahora llora el corazón Que hay un consuelo a mi alma Debajo del higuerón Donde siempre te esperaba No busques negros Que yo me muera Como me dejas Pasando penas No busques negros Que yo me muera Como me dejas Pasando penas Debajo, debajo del higuerón Debajo, debajo del higuerón Debajo, debajo del higuerón Debajo del higuerón Debajo, 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 debajo del higuerón Repite 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 Que Dios me libre de verme entre los dientes De seco al asesino comelón Pero veo que se acerca lentamente Y mirándome toma la intención Tiburón, tiburón, el pantalón Tiburón, asesino y cómero Tiburón, 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 asesino y cómero Tiburón, 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 tiburón Y según las malas lenguas Y la mía que no es nada fácil Agarró a Marisa Agarró a Grisel Agarró a Yanny Y hasta Maribel Y un pelete fino Como el de Pilar Después que lo traga Se pone a bailar Con las chicas Vengan Zúmbate Yo sé dónde es que te duele ¡Niegro! Yo te voy a curar No quiero que te demueras De un espanso muscular No tienes por qué llorar No tienes por qué llorar Aquí tengo tu remedio Yo te lo voy a curar ¡No, no, no! No tienes por qué llorar No, no, no No tienes por qué llorar No, no, no No tienes por qué llorar No, no, no No tienes por qué llorar Te voy a dar un masaje ¡Niegro! Para que te quite el dolor Y dime si tienes frío Para darte mi calor Y dime si tienes frío Para darte mi calor ¡Niegro, caral, 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 caral Eso es lo que tú más necesitas ¡Niegro, caral, 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 caral Es lo que tú más necesitas ¡Niegro, caral, 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 caral Es lo que tú más necesitas Una chica bella ¡Niegro, caral, caral, caral Una chica sé ¡Niegro, caral, 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 caral ¡Vamos ya! Masaje, masaje Así, así Masaje, masaje Así, así En las caderas, masaje Así, así En la cintura, masaje Así, así Lo que pasa es que necesitas un masaje especial Y en este cuello duro le hay que botar la tensión Primero al visitarnos después daremos algo mejor Para ponernos a tono canta conmigo esta canción Con amor ¡Chichilla! 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 ¡Las chicas! ¡El canto! ¡Las chicas! ¡Las chicas! Que me miras con esa mala intención ¡Malicia! ¡Malicia! ¡Haz cúrrucate conmigo papi! ¡Haz cúrrucate conmigo papi! ¡Haz cúrrucate conmigo papi! ¡Ven! ¡Es mi masaje! Actúrrucate conmigo papi, actúrrucate conmigo papi, actúrrucate conmigo papi Y es que yo te he quitado todito el estrés, pum, brazo masaje, quiero que me des Ay yo quiero más, ay yo quiero más, masaje, masaje, mas, 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 mas Mas, 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 mas Ahí, 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 ahí ¿Ves qué bien? Me siento relaxed ¿Y tú te sientes? Relax ¿Y disfrutando? Relax ¿Con energía? Relax ¿Me siento? Relax Porque tu energía me da sabor, calor y me hace sentir volar Y cuando me das tu rico masaje me hace vibrar Y cuando soy yo que a ti te lo doy, te siento temblar Es tan excitante que ahora me agrego a pedirte más Y aquí yo te he quitado todito en tres Un sabroso masaje quiero y a ver Ay, yo quiero más, yo quiero más Massage, massage Más, 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 más Massage Parasite Parasite Delay Parasite Delay Parasite Chau